¿Por qué no le pasaría lo mismo a Cristina que le pasó con Alberto con Massa? Porque Massa no es Alberto. Está clarísimo eso, pero es más parecido a Alberto Massa que a Cristina en su modelo económico. Massa no es Alberto. ¿Pero qué significa que Massa no es Alberto? ¿Que tiene otra característica de decisión? Es un hombre de decisión, de acción, que cuando el país lo necesita estuvo, que no le saca el hombro a los grandes desafíos, que decide, porque gobernar es tomar decisiones todos los días. Uno se puede equivocar o no se puede equivocar, pero lo peor que puede pasar a la hora de la gestión es no decidir. No se olvide que Massa se hizo cargo en una situación extremadamente difícil del país. Yo escuché a muchos ministros de este gobierno decir que estuvieron a horas de irse en helicóptero, porque el problema no solamente era político. Nosotros, Massa asumió en una terrible crisis económica, en una terrible crisis política y en una terrible crisis institucional. ¡Gracias! 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 Nosotros no miramos para atrás, yo no miro para atrás, yo no rumino los problemas, yo miro para adelante, estoy totalmente convencido que Sergio Massa es el hombre que va a llevar esas transformaciones adelante. ¿Me puede ser por la unidad, maestro? ¿Viste? No está en la calle, es terrible. Uno camina por la calle para ver cómo se encuentra con Sergio Berni. ¿Qué haces, Sergio? ¿No bien? ¿Cómo andas? Bien. Tenía miedo que no vinieras. ¿Por qué vinieras? Pero después recordé, no, es militar, si dice que viene, viene, ¿no? Sí, claro, todo bien. ¿Temprano? ¿Cómo es el...? Ni antes ni después, justo. No me creen que yo ando solo así en la calle. ¿Cómo vas a andar solo? Yo ando solo. Siempre ando solo. La película de Sergio Berni. ¿Por qué estás de traje? Porque te venía a ver a vos. ¿Qué te parece? ¿Puedo acosa? No, está muy bien. ¿Qué? Espera, mirá despacio. Se mira en el espejo, a ver. ¿Le das bola a la estética o no? No, hasta me parece que yo le puedo dar bola. No, no sé, pero te ven mirando a tener el espejo. No, miré porque qué sé yo. ¿Estás recuperado o te quedó algo de...? No, nada. ¿Nada? Nada. ¿Qué se siente caminar por las calles de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Estás segura? O no. No diría lo mismo. Mirá, me acaba de llamar una amiga desesperada que le acaban de robar la cartera en la calle, ahí el 9 de julio y Belgrano. ¿Amiga de la política? Sí, una compañera. Ajá. ¿Vos decís que no es segura la ciudad? No tiene malos índices, ¿no? No, los índices no son malos, pero tampoco los índices reflejan lo que pretende vender la RETA. Debería tener, con todos los recursos que tiene, con la relación superficie habitante que tiene, debería ser un paraíso. Claro. Y no lo es. ¿Y cómo sería un paraíso en la Ciudad de Buenos Aires respecto de seguridad? Un paraíso. ¿Cámaras por todos lados? Tenés 200 kilómetros cuadrados. Sí. Tenés un policía por esquina. ¿Se puede? ¿Y cómo que no se puede? Por supuesto que se puede. Y no sé, todos dicen que es medio mito lo del policía por esquina. ¿Cómo? Que es medio mito lo del policía por esquina. ¿Pero cómo va a ser un mito? Es una relación matemática. ¿Contás cuántos policías tenés? ¿Contás cuántas cuadras tenés? ¿Lo dividís? Te da exactamente eso. No tenés tantos policías. Bueno, eso no quiere decir que no exista. Eso quiere decir que estarán mal distribuidos. Está bien. Bueno. Entramos acá. Este es el lugar que elegimos para vos, Sergio Berni. Mirá. Bueno, vamos. ¿Acá? ¿Vos no andás nunca? ¿De dónde es eso? Perdón. ¿Dónde es la cartera? Ah. Ah, yo uso cosas. Ah, esto es local, todo local. ¿No? ¿No tenés ningún traje? No. Bueno, tenés que ir a una gala del Colón. No, no voy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Por favor. ¿Te puedo pedir una lágrima doble? ¿Cómo no? ¿Bien calientita? ¿Vas a tomar algo? Y yo lo mismo. Lo mismo. ¿Azúcar o edulcorante? Edulcorante, por favor. Igual. Igual. ¿Te estás cuidando? ¿O azúcar eliminaste? No, siempre. Esperá, igual ahora la Organización Mundial de la Salud dice edulcorante y no, hay que sacarlo. Pero no me acostumbro. Ah. ¿Cómo están viviendo en el kirchnerismo? ¿Te puedo decir kirchnerista? Sí, claro. Hace 34 años. Si, claro, tan obvio no parece ser. Vamos a estar hablando igual del derrotero de los últimos años tuyos. ¿Por qué? Sí, porque habías dicho que te habías ido del kirchnerismo. Dije que el kirchnerismo... Te habías cortado el cordón umbilical. Dije que el kirchnerismo se había alejado en estos últimos años de su doctrina. de ese proyecto nacional que veníamos soñando con Néstor y Cristina hace más de 35 años en Santa Cruz. Y bueno, ahora retomamos nuevamente ese sueño y acá estoy. Dispuesto a poner lo que haya que poner para seguir construyendo una Argentina mucho más justa, una Argentina que crezca y por sobre todas las cosas que distribuye. ¿Con masa? Ajá. Sí, claro. El espacio político nuestro ha decidido que el candidato sea Sergio Massa y ahí estamos apoyándolo, no solamente porque lo decidió la mayoría sino porque creo y estoy totalmente convencido que es un hombre de acción y que va a poder enderezar este rumbo por sobre todas las cosas económico de lo cual se ha apartado la Argentina en estos últimos años. ¿Cantaste alguna vez el clásico de No pasa nada si todos los traidores se van con masa de los actos? No, no voy mucho a los actos. Ajá. No voy mucho a los actos. Y en esa época, no ahora, pero en esa época... La verdad que a mí no me... ¿Lo recordás de alguno de los actos? Recuerdo eso y muchas cosas más también. Pero no solamente de eso, sino lo importante es saber, a ver, contradicciones todos tenemos en la vida. Lo importante es saber dónde está nuestro candidato y nuestro candidato está acá y es quien va a llevar adelante las transformaciones en los próximos cuatro años que la Argentina necesita. Nosotros no miramos para atrás. Yo no miro para atrás. Yo no rumino los problemas. Yo miro para adelante. Estoy totalmente convencido que Sergio Massa es el hombre que va a llevar esas transformaciones adelante. La conoces a Cristina como nadie por esto. ¿Cuántos años con ella? 34, 35 años. 35 años. ¿Te imaginabas que podía terminar apoyando una fórmula encabezada por Sergio Massa? Yo me imaginaba a Cristina tomando cualquier tipo de decisión que sea por el bien del país. Y si esa decisión estaba, incluía a Sergio Massa candidato, la veía tomándola con total certidumbre. ¿Tienen lógica a partir de que en 2015 eligió a Scioli, después eligió a Alberto y ahora Massa? No es una cuestión de lógica, es una cuestión de necesidad. Después, esto es como todo. Uno tiene un rumbo, tiene el candidato, después el candidato tiene que también cumplir las expectativas. Y no tengo ninguna duda de que Sergio Massa la va a cumplir. Pero hace ya demasiados años, desde el 2015 acá, que Cristina elige siempre el mismo perfil de candidato a presidente. O parecido, digamos. Bueno, por eso, si hay algo que lo caracteriza a Cristina, es su coherencia. ¿Le podrá gustar? ¿No le podrá gustar? ¿Me podrá gustar más? ¿Me podrá gustar menos? Pero lo que nadie puede discutir es que Cristina tiene coherencia a lo largo del tiempo. ¿Por qué el kirchnerismo no puede terminar de cerrar un candidato que los represente mucho más? No es una cuestión de representar mucho más. Yo creo que en el campo decimos, nada crece abajo de un gran pino. Y Cristina es un gran árbol que acobijó y acobija durante todo este tiempo a toda la militancia y esa expresión de cuidado por ahí impide un poco que muchos tomen ese bastón de mariscal que dice Cristina que todos los militantes tienen sobre su espalda y puedan irrumpir de manera mucho más, por ahí, mucho más presente en la escena política. Ahora, ¿por qué nadie lo toma? Bueno, porque hay muchos... Porque si no la responsable sigue siendo ella porque... No, bueno, me parece que cuando vos tenés una figura política de la calidad de Cristina es muy difícil poder de pronto llevar adelante diferentes discusiones. Y en ese sentido, me parece que Cristina en esta elección ha dicho que ella no iba a hacer absolutamente nada más de lo que querían las grandes mayorías y cumplió con lo que dijo, como lo hace siempre. ¿Por qué querían las grandes mayorías? La mayoría, los gobernadores querían un candidato único, los intendentes querían un candidato único, más allá que algunos pensábamos que la PASO era un instrumento que iba a ordenar desde otras perspectivas, pero bueno, se impuso la decisión de la mayoría y por eso Sergio Massa es el candidato. Pero es una mayoría igual acotada a la superestructura política, porque una mayoría hubiese sido ir a una PASO, efectivamente, ¿no? Pero no es una mayoría acotada. Por lo general, los gobernadores son los presidentes de los partidos y son del Partido Justicialista y son quienes representan la voluntad de sus afiliados. Por lo tanto, igual lo mismo los intendentes. Por lo tanto, lejos de ser una minoría acotada, creo que era una gran parte de la representación del Partido Justicialista que pedía un candidato único y que surgiera de un consenso, y ese consenso fue Sergio Massa. ¿Por qué no le pasaría lo mismo a Cristina que le pasó con Alberto con Massa? Porque Massa no es Alberto. Está clarísimo eso, pero es más parecido a Alberto Massa que a Cristina en su modelo económico. Massa no es Alberto. ¿Pero qué significa que Massa no es Alberto? Que tiene otra característica de decisión. Primero que tiene otra impronta, que es un hombre de decisión, de acción, que cuando el país lo necesita estuvo, que no le saca el hombro a los grandes desafíos, que decide, porque gobernar es tomar decisiones todos los días. Uno se puede equivocar o no se puede equivocar. Pero lo peor que puede pasar a la hora de la gestión es no decidir. Ahora, lo que sucede es que Cristina, de algún modo, empezó al malestar con Alberto Fernández. Más allá de que coincido que la toma de decisiones de este gobierno nunca llegó a consolidarse. Pero la discusión un poco arranca porque Alberto no hacía lo que Cristina quería o no la consultaba o lo que ese espacio político quizás definía como políticas de Estado, como puede ser en el tema de la energía. No, no es cosas como pueden ser. El presidente asume con un mandato. Ese mandato se lo dio el partido político mayoritario que conformó esta alianza. Y debería haber cumplido ese mandato que todos nosotros depositamos en la figura de Cristina y Cristina en él. Y bueno, y no lo supo, no quiso, no supo o no sé qué pasó. Pero bueno. ¿Entonces Massa tiene que hacer lo que Cristina diga? No, Massa tiene que hacer lo que necesita el país. ¿Y si se aparta de lo que Cristina piensa? No es que Cristina de manera caprichosa impone la agenda política. Cristina es la líder indiscutible de este espacio político porque representa lo que todos pensamos. Y mire, ¿usted le podrá gustar o no le podrá gustar Cristina? Le podrá criticar o no podrá criticar cuestiones de gobierno. Pero lo que nunca puede, no va a encontrar nunca nadie que diga que alguna vez tomó una decisión en contra de las grandes mayorías. Y por sobre todas las cosas, traicionando el interés soberano de la patria. Por lo tanto, me parece que Cristina nos representa y a través de esa representación le ha dado un mandato a Alberto Fernández que no ha sabido, no ha querido, no ha podido cumplir. ¿Y qué hay que hacer? Hay que volver a la senda del desarrollo, del crecimiento y de la distribución. Peronismo puro. Pero, por ejemplo, las primeras definiciones que se le escucharon al candidato a presidente en la Cámara de la Construcción iban más por el lado de orden fiscal. Él viene criticando fuertemente la emisión monetaria. Y ahí hay una diferencia, te diría, muy grande con lo que piensa Cristina y lo que dice Cristina cada vez que habla respecto a ese tema. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Cristina no pone a la emisión monetaria como un factor inflacionario, sino todo lo contrario. Bueno, usted porque asocia inflación con emisión monetaria. No, yo no, yo le estoy diciendo lo que dijo Massa. Massa, lo que está diciendo, no semejante grado de emisión. Eso no quiere decir que la emisión tenga o no consecuencias contra la inflación. Fíjese que en el último periodo de Macri, que fue el periodo donde mayor inflación tuvo y fue el periodo de mayor restricción monetaria. Un país ordenado tiene una planificación de emisión. No es que hay que emitir o no hay que emitir porque hay inflación o no hay inflación. La emisión tiene múltiples causas y tiene múltiples consecuencias. No quiere decir que la emisión está ligada directamente proporcional a la inflación. Entonces, bajo ese sentido, un país ordenado necesita una planificación. Y dentro de esa planificación, ¿cómo usted va a llevar adelante una emisión para, obviamente, financiar el Estado? Otra de las diferencias, seguramente, vayan a verse con la relación con el Fondo Monetario Internacional. También Massa dijo, hay que juntar los dólares. Este gobierno y el próximo, el ministro de Economía que venga, tienen que juntar los dólares para pagarle al fondo, para sacarse de encima el fondo. Juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina. Y para no volver nunca más al fondo. ¿Usted tiene alguna sugerencia mejor? Cristina tiene una sugerencia mejor. Máximo ha planteado que hay una sugerencia mejor o una propuesta mejor. Máximo lo que dijo es, este acuerdo no es beneficioso para la Argentina. Este acuerdo hay que denunciarlo. Pero si la voluntad en el Congreso fue aprobar el acuerdo, el acuerdo hay que pagarlo. Porque cuando uno asume un gobierno, lo asume sin beneficio inventario. Nosotros, cuando lo asumimos, sabíamos que estaba este crédito político, porque fue un endeudamiento más allá que salvaje, con fines. Porque si usted me dice, ¿endeudarse es malo? Y depende. Si usted se endeuda para generar crecimiento, para generar desarrollo, para hacer cadenas logísticas, para hacer las vías férreas que tanto necesitamos en nuestro país, me parece bárbaro. Ahora, si usted se endeuda en la bestialidad de 44 mil millones de dólares solamente para atravesar una etapa electoral y que se fugue a través de los mecanismos financieros, y está claro que eso no es lo que todos queremos. Ahora, Cristina ha dicho, el próximo gobierno tiene que rever el acuerdo con el FMI. Y no es lo que está diciendo Massa, por eso digo. No, Massa dijo que lo que hay que hacer es pagar el acuerdo y decirle chau, fondo. Que es lo mismo que hizo Néstor Kirchner allá por el 2009, si no me equivoco. Del 1 al 10, ¿qué puntaje le das al gobierno de Alberto Fernández? No, yo no soy quien para clasificar al gobierno de Alberto. Y además, lo digo con total sinceridad, me parece que este fin de semana, cuando el espacio político ordenó, construyó un candidato de consenso, se dio vuelta al reloj de arena. A partir de este momento nosotros estamos mirando para adelante. Lo que pasó, pasó. Lo que hizo o no Alberto Fernández lo podrá calificar la sociedad. Nosotros estamos pensando para adelante. ¿Qué le pusieron en el café que está tan tranquilo? ¿Por qué? No, es raro, da vuelta la página, no querés criticar al presidente, que te la pasaste. Fuiste el primero que lo criticaste, me parece abiertamente, ¿no? Yo lo critiqué. A ver, yo soy así, yo digo las cosas cuando las tengo que decir, no especulo. Lo criticaba cuando tenía el 90% de imagen positiva, porque creía que este no era el rumbo que debería tomar Argentina. En el cierre del 21 casi te agarrás a piñas con Máximo. Sí, bienvenido sea, mire. ¿A agarrarse a piñas? No, no es agarrarse a piñas. Si hay algo que tenemos, sobre todas las cosas con Máximo, que nos une la pasión por la política. Y nosotros somos como hermanos, no sé si usted tiene hermana o no, pero ¿nunca discutió con su hermana? Sí. Y bueno, nosotros discutimos y discutimos apasionadamente, acaloradamente, pero discutimos con mucho respeto. Nosotros no discutimos cuestiones personales, discutimos miradas estratégicas de cara a la Argentina y bienvenidos a esa discusión. El día que en mi espacio político no haya discusión, ese día me tengo que ir, porque el pensamiento único, ya lo tuvimos en la época de MN y así no fue. Gobernar con amigos, como si fuera un club de amigos, como dijo Macri, así no fue. Bienvenidos sean las discusiones. El problema es que nos une tanta la pasión, nos une tanta la confianza y es un cuadro político que merece la pena esas discusiones. Merecen la pena. ¿Merecen la pena pelear y vas a decir no? No, merecen la pena. Son discusiones que valen la pena. La política, como todo en la vida. Mire, yo soy cirujano. Antes de una operación nos reunimos los tres cirujanos que vamos a participar, porque siempre hay un cirujano y dos ayudantes, y determinamos cuál es la táctica o la estrategia que vamos a llevar y qué técnica vamos a emplear para asistir al paciente. Discutimos, siempre se discute. Ahora, cuando se toma la decisión, todos se encolumnan atrás en beneficio del paciente. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros discutimos. Sí, discutimos aclaradamente. ¿Por qué? Porque tenemos confianza, porque tenemos pasión, porque es un gran cuadro político y eso a uno lo habilita a que la discusión sea mucho más profunda. No son discusiones de peluquería, son discusiones profundas, porque se juega el destino de la patria. Ahora, entonces, no discutieron. Vamos a seguir discutiendo siempre y ojalá discutieramos siempre. No, pero en cierre de listas vos terminaste candidato. Y ojalá que pudiéramos discutir todos los días igual. Con pasión. Nosotros discutimos con pasión. No discutimos cuestiones personales. Discutimos apasionada y acaloradamente porque los dos creemos en el peronismo y los dos creemos que el peronismo es la salida que necesita el país para volver a retomar, como decíamos recién, esa senda del crecimiento y del desarrollo. Digo, ¿en esta no discutiste? ¿O sí discutiste? Siempre se discute. ¿Ah, discutiste? Siempre se discute. ¿En qué momento? ¿Contanos todo? No. ¿Casi se van a las manos como la otra vez, no? No, pero no es que... Eso es parte de un mito. Siempre se discute. Folclore. Bueno, pero ustedes se encargan de meter ese... Siempre. No, pero siempre se discute. Por supuesto que se discute. ¿Y qué discutiste? No, siempre se discute en diferentes miradas a la hora de cerrar las listas, a la hora de un candidato a otro candidato. A uno le parece una cosa, a otro le parece otra cosa. Cuando se elige un candidato, algunos miran en el candidato ciertos atributos, otros miramos otros atributos. Entonces, se discute permanentemente. No es una reunión de tecanasta donde todos ponemos sonrisita... Ojo, que en el tecanasta se discute, Bernie. Bueno, si en el tecanasta se discute, imagínese lo que es la política. Ahora, pareciera que la discusión... Está bien. Es hacia adentro. Pero que dejaron un poco fuera de discusión a la militancia kirchnerista que esperaba otro candidato. Sobre todo después del lanzamiento de Wado, ¿no? Eso lo dice usted. Yo la verdad que con todos los candidatos, con todos los militantes que hablé, aceptaron con mucha satisfacción, primero una lista de unidad y que en esa lista de unidad sea encabezada por Masa. Es un error de Cristina haber habilitado el lanzamiento de Wado de Pedro y esa candidatura nunca terminó de generar una reacción positiva, de enamorar, junto a Juan Manzur, ¿no? ¿Pero quién le dijo que no enamoró? La militancia estaba enamoradísima. La militancia estaba enamoradísima, pero el... ¿Qué quiere? ¿Que enamoremos al macrismo? Bueno, también, ¿no? El sistema político no salió mucho. Obviamente que Wado representa una línea... A ver, la política es un juego de representación de intereses. Capaz que con Masa sí enamoran al macrismo. La política es un juego de representación de intereses. Sí. Y Wado representa los intereses de la grande mayoría. Representa los intereses de los argentinos de bien, de la clase media, de los trabajadores, de nuestros asalariados, de ese grupo vulnerable que hoy tiene inexplicablemente la Argentina. Así que me parece que no es como usted lo intenta plantear. Ningún gobernador, salvo Osvaldo Jaldo, que tampoco es gobernador porque el gobernador es Manzur, salió a apoyar la fórmula Wado Manzur. Y sí salieron a apoyar la fórmula Masa Rosa. El problema de los gobernadores no era el candidato. Era la metodología de elección del candidato. Al final, Alberto, ¿le terminó corriendo el arco a Cristina? Mire, la verdad que lo que haga, Alberto, en este momento a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa es lo que vamos a hacer de aquí al futuro, cómo vamos a volver a enamorar, cómo vamos a reconquistar la confianza que nos depositó la ciudadanía hace casi cuatro años y cómo vamos a hacer para llevar adelante esas profundas transformaciones que necesita la Argentina. ¿Y cómo van a volver a enamorar? Porque Cristina venía hablando, y máximo, de un programa antes de la definición del candidato. Se terminó definiendo el candidato el programa Cricri. ¿Quién le dijo? ¿Dónde está el programa? ¿Vos lo tenés? Ya en el sábado tuvimos el candidato. Bueno, por eso, primero el programa, después el candidato. Bueno, tenemos el candidato. Sí. El programa, mire, nosotros no somos un grupo de improvisados. Nosotros tenemos una historia, más de 75 años de historia, tenemos una doctrina. El programa se ayorna, nuestra doctrina se ayorna a la realidad de los argentinos. Pero nosotros no tenemos ya esta plataforma hacia dónde tenemos que ir, ya lo describió Perón hace 75 años. Después lo ayornaremos y que cada candidato podrá... Pero, Sergio... Creo que... Me estás hablando de la doctrina de Perón como si todos pensaran igual y como si todos fueran a aplicar eso que, primero, que es otro país. No, no, no. Mira toda la gente que tiene para preguntarle. Me está preguntando... ¿Qué querés que le preguntes? Me está preguntando a mí. Entonces, yo le digo lo que yo pienso. ¿Vos creerías que, por ejemplo, el litio habría que nacionalizarlo? Yo creo que los recursos naturales de la Argentina son de los argentinos. Después está la discusión. Todo lo que está... Son recursos de la provincia. Sí, son recursos de la provincia, pero son recursos estratégicos. Los recursos estratégicos, la nación debería regularlos. ¿Y creés que Massa puede ir en ese camino? No tengo ninguna duda. ¿Lo dijo eso? ¿Eso es lo que vos decís? ¿Qué dijo? No, dijo lo que él pensaba del litio y que me parece que es lo que vemos mucho sobre el litio. Todos están poniendo mucho énfasis en el litio y como si fuera el gran salvador de las cuestiones económicas del país. El litio es un mineral y, como todos los minerales, mire, lo mismo pasó con el petróleo. Hay veces que el petróleo tiene precios exorbitantes y hay veces que el petróleo se deprime y aquellos países que son petróleo dependientes atravesan crisis profundas. Bueno, más allá de la mirada estratégica, más allá de la mirada táctica, más allá de la mirada de la necesidad de ponerle valor agregado al litio, nosotros no podemos ser un país solamente litio dependiente y, por eso, la Argentina, el gran desafío que tiene la Argentina es cómo todos esos recursos naturales que tenemos los convertimos en riquezas. Ese es el gran desafío porque tenemos los recursos naturales y tenemos los recursos humanos. Lo que necesitamos es una mirada estratégica para esos recursos naturales convertirlos en riqueza, acumularlos y después distribuirlos. Acumularlos, crecer, pagar y, además, distribuirlos. Masa es Ministro de Economía desde septiembre. Digo, uno se pregunta, bueno, si piensa eso, ¿por qué no lo hizo? Porque los problemas... No se olvide que Masa se hizo cargo en una situación extremadamente difícil del país. Yo escuché a muchos ministros de este gobierno decir que estuvieron a horas de irse en helicóptero porque el problema no solamente era político. Nosotros... Masa asumió en una terrible crisis económica, en una terrible crisis política y en una terrible crisis institucional. ¿Sanaste tu relación con Masa? Yo tuve siempre una relación sana con Masa, independientemente de algún episodio que pasó... El del gendarme en su casa. Sí, él y yo sabemos lo que pasó. ¿Qué pasó? Ah, bueno... La ciudadanía no sabe demasiado qué pasó. Bueno, eso ya lo determinó la justicia, el responsable está preso y... ¿Sigue preso? Creo que sí, creo que todavía sigue preso y no pasó de ahí. Después el resto fue todo condimento periodístico y que tenía que ver con cuestiones políticas conyunturales de una elección que estábamos por venir. Pero mi relación con Masa siempre fue, por sobre todas las cosas, franca. Pero en ese momento él te responsabilizó a vos como Secretario de Seguridad lo que había pasado. Después se dio cuenta que no habíamos tenido ningún tipo de responsabilidad. Así lo determinó la justicia. ¿Y lo hablaron? Sí, claro, por supuesto. Como hablamos... Por eso te digo, mi relación es franca. ¿Y con Malena? No, con Malena no tengo relación. No tengo relación. La vida no me posibilitó... No tengo una relación diaria con ella. Ella no quiso integrar el gabinete de Axel Kicillof porque estabas vos como Ministro de Seguridad. Eso lo dice usted. A mí yo no tengo esa versión. ¿Nunca te llegó esa versión? Nunca. ¿Y si fuera así? Es así, pero... No, bueno. Usted habla todo como si tuviera la verdad... La tengo, la tengo. La verdad que habría que ir a consultar... En mis junios. Habría que ir a consultarla más... Sí. Más seguido. Confía en mí, confía en mí. No, no, no tiene cara de eso. Malena no quiso... ¿No qué? No tiene cara de confiar mucho. Malena no quiso integrar el gabinete de Axel porque estabas vos. No, eso lo dice usted. ¿No hay ahí igual un vínculo roto? Le estoy diciendo que no tengo vínculo con ella. Ah, está bien. Directamente no existe. O sea que algo puede haber. No, me está... Te lo dijo como duda. Pensalo. Eh... No tengo, no tengo que pensar nada. Me preguntó si tenía vínculo con Malena. Le dije que... ¿Cuál era mi relación con Massa? Le dije que Franca. Me preguntó si tengo vínculo con Malena. Le dije que no. Que no tengo vínculo. La vida no... No nos juntó. Nuestras actividades no nos ha vinculado. ¿Y podrías llegar a hacer campaña con ella? Sí, claro. Por supuesto. Además, nosotros somos peronistas y sabemos que primero están los intereses de la nación. ¿Cómo queda ahora la relación con Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero? Que tienen que... Bueno, que integran la lista y deberían hacer campaña juntos, ¿no? Y tienen que... Tienen la obligación de hacer campaña. Por supuesto que tienen la obligación de hacer campaña. ¿Y crees que lo van a hacer después de todo lo que se están diciendo? Y vos sos protagonista igual de muchas de las cosas que se dicen, ¿no? Bueno, pero... A ver... Todo cierre de lista trae una tensión, ¿sí? Esa tensión son las primeras 24, 48 horas. Ya está. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nuestro espacio político y el resto? Que nosotros decimos las cosas de cara a la sociedad, decimos lo que sentimos, pero nos une la pasión por resolver los problemas de la Argentina. Hablemos un poquito de Axel Kicillof, porque se dio ahí una batalla final. Vos estabas, de hecho, fuiste a firmar ahí al PJ el sábado a la noche. ¿Fuiste a la reunión en la casa de Martín Insaurralde o no? Sí, estuve en la casa del jefe de gabinete. Había cierta tensión hasta que después llegó Axel Kicillof por la posibilidad, incentivada también un poco por máximo, de que Martín Insaurralde fuera el compañero de fórmula de Axel y no Verónica Magario. Mire, a mí no me costa. Ajá. Pero más allá de todo eso, lo importante es que la fórmula es Axel Kicillof, Verónica Magario. ¿Quién te llamó para decirte que eras primer candidato por la segunda sección electoral a senador? Le vuelvo a repetir. ¿Usted se cree que esto es como jugar al bingo que está esperando que salga la bolilla y que a uno lo llamen? No. Esto se discute. Se discute todos los días por eso. Usted tiene una fantasía que no coincide con la realidad. Esto es la política. Mire, partamos de la definición de la política. La política es la disputa por el poder público. Después discutimos para qué quedemos el poder. Y en esa disputa hay discusiones. Y en esas discusiones hay tensiones. No es que cada uno está sentadito en la casa esperando a ver con una vela al lado que lo llamen o que no lo llamen. No. Mire, en la vida hay tres clases de personas. Están aquellos que ni se enteran lo que pasa. Están aquellos que miran lo que está pasando. Y estamos aquellos que intervenimos para que las cosas pasen. Bueno, yo soy de ese grupo. Los que intervienen para que las cosas pasen. Me puede ir bien, me puede ir mal. Lo que le puedo asegurar es que no estoy esperando que me llamen. Estaba buscando las declaraciones de Mario Ischi. Pero él hizo estas declaraciones diciendo, bueno... Primero pidió una renovación del Pescota bonaerense. Que todo se decidió a dedo por parte de Máximo. Pero usted tiene el problema que... Y que los compañeros iban a firmar sin saber siquiera el lugar que les tocaba. Pero usted tiene un problema. Usted está hablando con Sergio Berni. No me pregunte a mí lo que dicen los demás. Pregúnteselo a los demás. Usted me está preguntando... Hace dos años estabas peleado con Máximo. Por eso te pregunto. Bueno, yo le expliqué exactamente todo. Me pregunta sobre lo que pasó en las discusiones de la lista. Le explico todo. Yo le puedo explicar lo que le corresponde a Sergio Berni. A mí yo no puedo explicar por tercero. ¿Necesitaría el Pescota bonaerense una renovación? La renovación se hizo hace menos de un año. Quiero volver. ¿A quién te eligió? Como decís, nadie me eligió. Yo di la discusión. Bueno, ¿con quién diste la discusión? Con Máximo. Con todo el espacio político. Con Máximo, con Axel... No, con todo el espacio político no se daba la discusión, Sergio. El espacio con una mesa donde se discute. Donde discutimos todo. Donde hay intendente. Donde está el gobernador, por supuesto. Está el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires. Que además es Máximo Kirchner. Están diferentes actores de la política que tienen voz y voto. Y que tienen peso a la hora de tomar decisiones. ¿Quién tuvo peso para que tu candidatura se diera? Eso voy. Son discusiones que se dan y que se aceptan o no se aceptan. Y en este caso se aceptó que sea el primer candidato por la segunda sección electoral. ¿Qué pasa? Qué mala. Eso le pasa por mala. No. Eso le pasa por mala. ¿Sabes por qué? Porque le gusta el chusmerío. Y a nosotros no nos gusta el chusmerío. A nosotros nos gusta discutir el futuro de la Argentina. No, porque vos un poco... ¿Por qué no dejamos un poquito el chusmerío y vamos a las cuestiones profundas de la política? No, porque es importante. Porque a partir de eso que vos decís... ¿Para usted? No, a partir de eso que vos decís... Se generó la interna y las peleas y todo lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Uno dice, bueno... ¿Pasará lo mismo en el gobierno de Kicillof si existen estas diferencias o no? ¿Qué diferencias? ¿No son diferencias que están en la cabeza suya? No puedo contestar fantasías de ustedes. ¿Qué es? Hágame preguntas concretas. No, pero digo... Hay un punto que vos contás la política que parece un poco naif. ¿Usted? ¿Por qué? ¿Y por qué esto que no debatimos? Es una gran asamblea universitaria. No, no es una gran asamblea. Y a ver quién tiene, quién se llega. Pero eso es su... Y todos sabemos que eso no es así. Pero eso es una... Vos entraste como senador, primer candidato a senador... Bueno, entonces, ¿por qué no le explica a los que nos están mirando como es? Sí. Usted lo sabe mejor que yo, explíquetelo. No, no sé. Yo no la vi, no la vi, así que no... Yo te lo pregunto, te lo pregunto bien. Bueno, entonces, si me lo pregunta, yo le estoy contestando y con mucho respeto. Sí, yo también te lo pregunto con respeto. Pero sea respetuosa lo que le estoy diciendo. Si le estoy explicando que cuando se eligen candidatos hay tensión, hay consensos, hay disenso, discutimos, este sí, este no, este me gusta más, este tiene ciertos atributos, en tal lugar necesitamos ir a paso, en tal lugar no necesitamos... Bueno, es un conjunto que no... Y aparte, no se discute el día anterior. Se viene discutiendo tiempo, mucho tiempo antes. Y así es la política, y así funciona. Bueno, si lo dice Bernie, está bien. No, no, es que es así. Esto es así. ¿A usted qué se cree? Que dicen, a ver, ¿quién quiere ser candidato a presidente? Y entonces todos levantan la mano y dicen, bueno, vamos a tirar una moneda al aire. No, se disputa, se disputa. Y por eso el poder se discute, y el poder se conquista. Entonces, a la hora de generar las fórmulas, a la hora de cerrar las listas, es parte de la discusión y la disputa del poder. ¿Qué pasa de acá en adelante con el kirchnerismo, como espacio y como fuerza política, siendo que no está en la fórmula? No, me parece que ese alejamiento de la conducción de Cristina va a llevar a reformular los diferentes maneras de conducción. Cristina hasta ahora tenía una conducción muy centralizada. Y ese alejamiento de la conducción de Cristina, obvio, ¿no? Porque me parece que una persona que le ha dado todo en cada cargo que ha tenido el honor de representarnos, merece un relevamiento. Y ese relevamiento va a ser, bueno, lo que va a poner en una transición al kirchnerismo. ¿En una transición hacia dónde sería? En una transición de la conducción, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Si hay dos cosas que el kirchnerismo tiene muy claro, son dos. Hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde nunca tenemos que volver. ¿Por qué volver? ¿Por qué elegiste el verbo volver? ¿Volver a dónde? Porque me parece que la Argentina se ha pasado por diferentes etapas que han sido muy perjudicadas y sabemos que a esos lugares no hay que volver nunca más. ¿Cuál sería? Por ejemplo, con el FMI. Por ejemplo, la etapa del liberalismo. Ahora, el que gobierna es el presidente. Por eso es el presidente. Bueno, el espacio político a veces, como ha quedado claro en estos cuatro años Alberto Fernández, puede quedar relegado porque el que tiene la lapicera es uno solo. Desde ese lugar es que me pregunto, ¿cómo va a ser el kirchnerismo para sobrevivir? Porque vos me podés decir, Massa va a ser esto, esto y esto, pero no lo sabemos. Vos no lo sabés. Mire, yo confío en que lo va a ser y no tiene... Mire, cuando hay un espacio político que tiene convicciones, que tiene una ideología clara, no es persona dependiente. Pero está claro eso. El peronismo sobrevivió 75 años a pesar de todas las proscripciones que tuvo. Mire, cuando las cosas son buenas, perduran en el tiempo. Claro, pero cuando se conformó el Frente de Todos, no estaba claro eso. No estaba claro cómo se iban a dirimir las diferencias que naturalmente iba a haber, porque Cristina es una persona que piensa de una manera, Alberto Fernández piensa de otra y para eso se juntaron. Y me parece que con Massa se repite justamente ese esquema. ¿Cómo van a hacer para que eso, bueno, no vuelva a perjudicar la gestión en definitiva? Me vuelvo a repetir, Sergio Massa no es Alberto Fernández. Es más determinante, es más determinado a la hora de tomar una decisión. ¿Y eso no los va a perjudicar como kirchneristas? ¿Pero por qué no los va a perjudicar? Mire, le vuelvo a repetir, lo que usted no logra entender... Sí, no. ...que para nosotros primero están los intereses de la nación. Sí. No los intereses individuales. Y en ese sentido, por eso todos apoyamos a Sergio Massa. Pero gobierna una sola persona. Sí, claro, el presidente. Y frente a eso... Que tiene un mandato. ¿Usted qué se cree? ¿Cuál es la democracia más grande del mundo? Estados Unidos. ¿Usted qué cree? ¿Que el presidente hace lo que quiere? No, el presidente tiene un mandato que es delegado por sus partidos. Y ese partido tiene sus representantes, sus senadores, que le van marcando el rumbo al presidente. Y cuando hay algo que el presidente quiere hacer y que el partido no está de acuerdo, se lo hacen saber. ¿O qué se cree? ¿Que eso pasa solamente en la Argentina? ¿O que lo inventamos los argentinos? No, así funcionan las democracias. Pero eso tiene consecuencias y tuvo muchas consecuencias para este gobierno. Todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias en la vida. ¿Qué garantías le pueden dar al votante que confió en el frente de todos, que vuelva a confiar ahora por unión por la patria y no se va a repetir la escena? Recién usted hablaba sobre la plataforma, sobre... El programa. El programa. Yo creo que tan importante como o más que el programa de gobierno es la confianza que tengan los ciudadanos sobre cada uno de los candidatos. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos atravesado con Macri, que después terminó haciendo todo lo contrario a lo que se había comprometido a hacer. Bueno, ya lo sufrieron con Macri, lamentablemente este gobierno, como dije recién, le tocó la pandemia, la guerra, la sequía, le tocaron las siete plagas de Egipto y encima a un presidente que por ahí debería haber dado respuestas un poco más contundentes. No las tuvo. Nosotros ya no miramos para atrás. Dimos vuelta el reloj de arena porque tenemos en mira los próximos cuatro años que hay que gobernar. ¿Cómo se terminó armando las listas de diputados, senadores y demás y la propia fórmula? ¿Es un repliegue de Cristina en el Congreso? ¿Por qué un repliegue? Porque no está integrando la fórmula. Quizás el vicepresidente podría haber sido alguien más cercano a su núcleo y no lo es. Ella fue muy clara. Dijo, si vamos a una paz, nuestro candidato es Guado. Los gobernadores pidieron un candidato de consenso, el candidato del consenso Sergio Massa. Y como tal, y como somos todos militantes, agatamos la decisión del conjunto y nos encolumnamos todos. Y por eso tenemos candidatos como Guado, como Scioli, que tuvieron la honorabilidad de decir, bueno, ese candidato del consejo es Sergio Massa, nosotros acompañamos. Bueno, eso solamente pasa en nuestro espacio político. Si no, mire lo que pasa en la vera de enfrente. Se están matando por un candidato de, bueno, no sé, ya es un cocoliche eso. Con, bueno, en los diferentes espacios políticos pasa toda esta disputa. Nosotros 24 horas dijimos por acá y estamos todos encolumnados ahí atrás. No, el tema es que en el 2015 Cristina eligió la fórmula Scioli-Sanini. En el 2019 fue Alberto Fernández ella. Y ahora no parece que Rossi... No, no parece, no. Fue claro. Dijo, yo no subo ni pongo a nadie. Lo decidió el conjunto de los gobernadores, el conjunto de los intendentes... ¿Eso no es un repliegue? No es un repliegue. Yo no me meto. La decisión es de todo el conjunto. Tomó una decisión. Tomó una decisión. Y esa decisión, le guste o no, la cumplió. A Juan Grabois no lo vas a votar, ¿no? Por supuesto que no. ¿Por qué por supuesto que no? Así con firmeza. ¿Por qué? A mí a él le molesta que... Si le dice... Todo le molesta. No, no. Me llamó la atención porque muy convencido lo dijiste. Pero todo le molesta. No, no me molesta. A ver, ni dale. Yo siempre estoy convencido de lo que digo. Me puedo equivocar, pero no titudeo. Ni le saco el culo a la jeringa. Bueno, ¿por qué? Definitivamente no. Porque no comparto... Hay una sola cosa que me une fuertemente a Grabois. Que es el sentimiento de patria y soberanía nacional. En ese sentido tengo un vínculo que me une muy fuerte. El resto no comparto. Yo tengo una mirada sobre lo que es la propia privada. Una mirada a lo que reconozco en él. Muchas acciones que ha llevado adelante con grupos vulnerables. Creo que es una persona que trabaja y se involucra. Pero bueno, no comparto esa mirada más de izquierda que él tiene. ¿Crees que es igual habilitarle esa paso con todo lo que no le dieron a Scioli y dárselo a Juan es un salvoconducto para la militancia? A Scioli nadie le prohibió nada. No, no. Prohibirle la candidatura no, pero le pusieron obstáculos como por ejemplo... ¿Me deja terminar esto? Es que usted todavía no logró entender, ¿sí? Quería entender cómo se hacen las listas. Bueno, es como una carrera de obstáculos, ¿sí? La política es una carrera de obstáculos que usted tiene que ir venciendo minuto a minuto, segundo a segundo. Y bueno, Scioli se bajó. Nadie lo bajó. Después será una discusión que tendrá que dar Scioli. ¿No lo bajó Alberto? Bueno, esa discusión la tendrá que dar con Alberto. El espacio político dijo, ¿quieren paso? Hay paso. Y habilito la paso. Entonces, no me venga con el discurso de que a uno lo bajaron y al otro lo bajaron. No, digo que a Scioli le exigían, bueno, pone candidato a gobernador y entonces tuvieron que poner a todos los APAC, pone candidato a jefe de gobierno y salió a buscar a Nituartasa. Todo eso agravó y no se lo exigieron. A eso voy. Podría haber habido un APASO en Y, dos candidatos a presidente y abajo todo lista completa. La próxima la vamos a invitar a usted para que nos haga la arquitectura electoral. Vamos. Mire, esto es así. Graboi, quien planteó la posibilidad de un APASO a gobernador fue Tolosa Paz, no fue Graboi. Quien planteó diferentes... No, porque Máximo dice, si quieren competir pongan candidatos en todos lados. Bueno, como Graboi estaba de acuerdo con el gobernador para abajo, dijo, quiero competir en la fórmula del presidente. Y listo, ¿cuál es el problema? Tanto problema. ¿Comieron pizza en lo de Saurralde ese día? Pizza y empanadas. Pizza y empanadas. ¿Quién pagó? No sé. Yo vi lo pasé, entré y comí. ¿Ya estaba todo cocinado cuando llegaste? Esa noche. No, no, las cosas no... La política no es cuestión de cocina, es una cuestión... Y no somos improvisados, no es que a último momento... Eso es para el periodismo, esa es la fantasía que tiene mucha gente. Nuestro espacio político es un espacio con mucha responsabilidad y tiene muy en claro hacia dónde tiene que ir, con quién tiene que ir, cómo hay que ir. Y bueno, a partir de ahí son las discusiones que se dan. O sea, Massa siempre fue el plan A de Cristina, el candidato a presidente de Cristina siempre fue el plan A de Cristina. Massa dijo, quiero ser y fue. Y tuvo el consenso de todos que fue apoyado. Vos que lo conociste mucho a Néstor Kirchner, por estos días muchos en las redes sociales se preguntaban, ¿qué hubiese hecho Néstor en una situación así? ¿Vos qué creés que hubiese hecho? Nunca hubiera cerrado el acuerdo con el fondo. ¿Pero en la candidatura particularmente? ¿En el cierre de listas? No, no sé. A ver, yo le digo las cosas profundas. Las candidaturas son cuestiones conjunturales. Lo que le digo son las cosas profundas. O sea, tengo muy claro que de algo que nunca hubiera hecho Néstor Kirchner era avalar este acuerdo con el fondo. ¿Qué les conviene? ¿Una Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta ganando a la interna? No, ¿qué le conviene al país? Ninguno de los dos, está claro. Bueno, está bien, pero usted, a ustedes. Son la misma cara. Hablemos de estrategia electoral. Son dos caras distintas de una misma moneda. Que es el macrismo, que es el gran responsable de esta catástrofe que está viviendo la Argentina y que casi nos lleva al borde del abismo. Y ahí es donde vuelvo a rescatar la figura de Sergio Massa, que fue el tipo que no miró, no se hizo el distraído cuando el país entró en crisis y asumió una responsabilidad y logró estabilizar lo que parecía una hecatombe. ¿Pero no hay un candidato que les convenga más? Al país no le conviene ninguno de los dos. Al país le conviene, por el futuro de las próximas generaciones, que el peronismo vuelva a ser gobierno, que Massa sea el presidente los próximos cuatro años y que logre poner proa a esa distribución, por sobre todas las cosas que los asalariados están reclamando hace tiempo. ¿Qué pensás vos de cómo resolvió Gerardo Morales la conflictividad en las rutas que tenía en la provincia? Bueno, esa es la diferencia que tenemos nosotros cuando hablamos. Usted siempre evalúa consecuencias y yo, más que evaluar consecuencias, evalúo las causas. A mí lo de Jujuy lo que más me preocupa es una reforma constitucional a espaldas del pueblo y una reforma constitucional que solamente pudo ser viable con el apoyo de algunos participantes del partido justicialista. Esas son las cosas que tenemos que discutir. Bien. Y no quiero evadir la pregunta de la represión. Yo soy un ministro de seguridad y soy un ministro responsable. Por lo tanto, no puedo evaluar lo que se ve en una televisión. Lo que sí sé es que la causa de todo eso, la causa que terminó en eso que usted llama represión, es una reforma. Bueno, ¿lo llama represión? Bueno, reprimir es una palabra que para algunos causa escosor y los que somos hombres de leyes tiene un significado jurídico. Lo que más me llama la atención es la causa, esa reforma hecha a espaldas del pueblo, en contra de los intereses del pueblo y apoyado por compañeros peronistas. ¿No temen que más a las traiciones? Y dale con la canasta, dale con lo mismo. No, ¿por qué? Porque ya se fue del frente. Si tuviéramos esa duda... Ya se fue del kirchnerismo. Si tuviéramos esa duda, no sería el candidato al consenso. ¿Dónde te imaginás el 10 de diciembre? ¿Dónde me imagino? Sí. En el Congreso, acompañando la asunción de Sergio Massa como presidente. Si hay un balotage entre Patricia Bullrich y Milley, ¿a quién votás? En blanco. Yo no voy a ser cómplice de la tragedia que sería cualquier estado formulado. ¿Y si hay un balotage entre Larreta y Milley? ¿Y qué diferencia hay entre Bullrich y Larreta? Ninguna. Es lo mismo. Bien. Bueno, hacemos un ping-pongcito. Ya está, terminamos. ¿Quiere seguir? ¿Quiere seguir peleando, chico? No, no tengo problema. ¿Quiere seguir peleando? Bueno. No, usted es la que pelea. ¿Tiene el teléfono acá? ¿Qué? El teléfono no... El teléfono no apagado. ¿Cómo apagado el teléfono? Sí, apagado. Cuando hablo, no lo apago. Bueno, prendelo. No, no lo prendo. Bueno, bueno. Qué peleador que es. ¿El grupo de WhatsApp más activo? No tengo grupo de WhatsApp. Nada. No uso grupo de WhatsApp. Odio los grupos de WhatsApp. Odio los grupos de WhatsApp. Ok. ¿Cómo voy a conducir una fuerza de 100.000 hombres armados por WhatsApp? Pero solamente a usted se le ocurre. Siempre me pega a mí. No, no. Usted se siente así. Eso se llama el cazador cazado. Está bien. Consumo cool. No tiene WhatsApp. No se puede vivir. No. Tengo WhatsApp. No uso grupo de WhatsApp. Ok. ¿De amigos? ¿Tampoco amigos de la...? No. Sí, con amigos hablo. No tengo grupos. Cada grupo que me incorporan, lo primero que hago es borrarlo. ¿Quién fue el último que te incorporó? No, qué sé yo. Todos los días entro en grupo de WhatsApp. Ajá. No tengo grupo de WhatsApp de los padres de la escuela. No tengo grupo de WhatsApp de trabajo. ¿Pero cómo? ¿Y quién está en el padre del grupo de...? No, no sé. Cuando la escuela necesita hablar conmigo, tengo mi relación, es personal, no por WhatsApp. ¿Pero te quedás afuera y tu mujer tampoco? No, no me quedo afuera. La escuela tiene una responsabilidad con los padres de sus alumnos y yo tengo una responsabilidad como el padre de un alumno. Por lo tanto, mire, yo me crié y me crié en Google y mi padre me usaba un WhatsApp, así que no me venga con eso. ¿Consumo culposo? ¿Qué sé yo? ¿Algo que consuma, qué sé yo, una banda musical, un programa de televisión? ¿Algo que te dé culpa? Tango, tango, tango... Culpa ninguna. Lo hago con gusto. Yo no... Algo que diga... Para la mañana... Esto no es muy culo. Mi mañana no empieza sin un tango. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y vas variando? No. Es un poco depreso. ¿Por qué? No hay tangos alegres. Bueno... O hay. Ay, dale. ¿Para qué me...? ¿Para qué me preguntan? ¿Para qué me invitan? No, no. Usted me pregunte y después me discute sobre la respuesta. Eso se va a ver. Si usted tiene problemas de depresión, es su problema. Yo soy feliz a la mañana. Hoy que escuchaste. Yo soy feliz a la mañana. Sí. Siempre... Siempre mi mañana empieza por una cabeza. De Carlos Verde. Ah, la repetís a la mañana, arrancás así. Tengo mi lista, pongo... Y mi mañana es monótona. Tango, café y ducha. Y... Y termina con lucha de agua fría. Si quiere más precisiones. Cinco y media de la mañana. ¿Algo más? Primero agua caliente y después agua fría. Sí. ¿Algo más? ¿Y eso es bueno para la salud? No sé. Lo hago. Me gusta. ¿Para sufrir? ¿Por qué para sufrir? ¿Tenés Spotify? Sí. En una lista, sí. Sí. Y ahí ponés... Ah, ¿me mostró tu lista de Spotify? No. No se prenden una. Bueno. Por una cabeza. Aprendí que cuando tiro las cosas. Aprendí que cuando tiro las cosas. No, perdón, no miento. Ambalache. Ambalache. Nadá con flor. Nadá con flor y niña. Todos. Uhhh. En el cuarto lugar, Malena. ¿Qué tiene? ¿Viste que no te mientas, no? No. ¿Con quién te comerías un asado del otro lado de la grieta? Con Millet. ¿Con Millet? Sí. ¿Me sorprendiste? Me parece extremadamente divertido. Desarrolle. Me parece divertido. ¿Quiere más? Me parece divertido. ¿Y vos sos divertido? Eh... Me gustaría ser más divertido. ¿Qué hace Sergio Berni en un asado ya a las 2 de la mañana después de alguna copa de vino? No tomo vino. No tomo vino. Yo sabía la respuesta. Por eso. Me gustaría... En serio, eh. Me gustaría... A ver. No su... No soy ni depresivo. Me gustaría ser de esas personas que se ríen de sus propios chistes. Me encantaría. Me encantaría. Pero, bueno... No sé si fueron tantos años de cirujano. Si... La formación. Pero, bueno. Soy... Soy así. Pero disfruto y me encanta ser así. ¿La pasas bien en la vida? No. Muy bien. Soy muy feliz. Así como le digo, yo... Todas las mañanas... No va a haber un solo día de mi vida que me levante mal humor. Me levanto serio. Pongo tango. Me hago café con leche. Y ducha. 5 y media de la mañana. Todos los días. Sergio. Muchas gracias. Adiós. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, qué va! Ya le llevamos de regalo a Berni el feliz cumpleaños. Me hace una pregunta y después no le gusta lo que le contesto. Es así. Pero siempre es fácil. Qué bárbaro. Pero te divertiste. ¿La pasaste bien? Siempre me pasa bien. Te hago pensar. Pensar. ¡Venga! 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 La gente te mira. No puede creer que participaste de su gestión. ¡Venga! ¡Venga! Gracias.